Esta es una de las 110 filiales que ya ha llegado a la aldea. Emigrantes pisó las arenas del Rocío pasada la una de la madrugada. Apenas unas horas después, el tiempo de recoger y dormir lo justo, están listos para comenzar una intensa jornada. Por la mañana un poquito cansado todavía, hasta el mediodía que empiece la cosa a marchar y se coge el ritmo. Vamos, todo bien, el quiso está siempre bien. Con mucha tranquilidad ya recoger y preparar las comidas de mediodía, de todo el día, y es lo que nos queda, que recoger la cocina, porque anoche nos acostamos muy cansados del camino, llegamos muy tarde y lo que hicimos fue recoger las cosas del camino y ya está, pero la cocina hay que fregarla, que ordenarla y que empiece ya la vida diaria, la normalidad. Las primeras en comenzar el día son las cocineras. Sobre las nueve empiezan a preparar la comida. Hoy nos han dejado un poquito más descansar, pero prácticamente casi todos los días nos estamos levantando hasta ahora. Esto es un guisado de botaje para todas las personas que vengan, que quieran probarlo, ¿sabes? Que alrededor puede ser por lo menos de 200 o 300 personas. El ambiente que se vive en las casas es de amistad, casi familiar. Ya después de la hora de comer llega la hora de las visitas y sobre todo la de una muy especial. La ermita es el punto de referencia para los romeros. Vamos aquí en la casa por la tarde, con el cafelito, y después ya con la fresca va a un paseíto y vamos a ver a Virgen. La Virgen hay que verla todos los días, eso es sagrado. Por la mañana y por la tarde. El rocío despierta tras el camino. Comienza la cuenta atrás para la salida de la Virgen.